Muy bien, gracias Miri, ya lo sabes, hoy es jueves, nos toca el romanticismo, y como siempre, de planta, don Raúl Ocampo, Ricardo Tapia, ya se metieron a la nómina, ya que lo vamos a hacer, que vamos a escuchar. Es una canción de Helado Guerrero, es una canción para que te rompas. De las ardillitas. No, te vas a cortar las vendas. Ah, no me digas. Se llama... Que dice, mátame, miente, me rápa, me... No, 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 pégame. Ah, pégame, perdón, pero no me dejes nunca jamás. Tú se me estás mal, perdón, 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 perdón. Tú me estás cotorreando, papá. A ver, vamos a... Con todo cariño, maestro. Por favor, hombre, pasa malísimo. Sáqueme, vamos a escuchar. Nunca, jamás, pensé llegar a quererte tal. Nunca, jamás, pensé llegar a quererte así. Nunca, jamás, pensé derramar mi llanto. Por un amor que habría de tratarme así. Sé que te vas, sé que te vas, te vas porque tú ya no me quieres. Piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, odiame, mátame si quieres, pero no me dejes, no me dejes, nunca jamás. Mírame, miénteme, odiame, mátame si quieres, pero no me dejes, nunca jamás. Mírame, miénteme, odiame, mátame si quieres, pero no me dejes. Sé que te vas, te vas porque tú ya no me quieres. Piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, odiame, mátame si quieres, pero no me dejes, no me dejes, nunca jamás. Mírame, miénteme, odiame si quieres, pero no me dejes, nunca jamás. Mírame, miénteme, odiame si quieres, pero no me dejes, nunca jamás. Que sirva, que sirva a nosotros.